... Acá lo tenemos a Gonzalo Carranza, un especialista en imágenes en altura. Especialista, años, años de experiencia. Tomando imágenes en altura en lo que es el plasjon del litoral Rally Raid. Gonzalo, obviamente, es competidor del litoral Rally Raid y ahí tiene la camioneta 204. Auspiciada por el restaurante Garibaldi, no sé qué tendrá que ver con ese señor. No, nada, no quiero tener nada. ¡Gracias!